Esto de verdad, más que polémica, yo no sé si polémica basta, pero indignación ha generado eso que están viendo. Un video que muestra al alcalde subrogante de San Felipe, Cristian Bills, golpeando a una persona de situación de calle. Avelino Martínez nos cuenta de este caso que ha causado evidentemente indignación y las circunstancias que rodean un hecho que no tiene cómo justificarse, porque de verdad es indignante lo que vemos en el registro. Hola, Mónica, buenas tardes a todos en sus casas. Lo que ocurrió en el registro ocurrió hace aproximadamente un mes, sin embargo, recién el día de ayer se dio a conocer a través de las redes sociales, luego que parlamentarios lo viralizaran. Este hecho, como les decía, ocurrió hace un mes. Y el contexto es que este hombre que se encontraba en la plaza de San Felipe estaba realizando destrozos a una pileta que hay justamente en el centro de ese lugar. Es allí que varias personas que se encontraban en ese sector lo toman detenido y llaman a carabineros para que carabineros finalmente tomen el procedimiento. Es allí que el alcalde sale desde la municipalidad, ya había terminado su jornada laboral, y se encuentra con esta gran cantidad de personas en la plaza de armas de San Felipe junto a este hombre que estaba detenido. Es allí que el Edil se acerca y finalmente le propina esta bofetada una vez que le pregunta qué es lo que estaba sucediendo y este hombre le responde de manera despectiva quién era él. Es allí que el alcalde le dice yo soy Bills y le pega una bofetada. El alcalde es un alcalde subrogante desde el año 2018 cuando el alcalde electo, Patricio Freire, fue finalmente removido de su cargo por notable abandono de deberes. Esto lo hizo el Tribunal Constitucional luego de que precisamente el alcalde subrogante, Christian Bills, lo acusara de esto. Ahí tenemos además imágenes de una manifestación que se dio durante esta mañana luego de que estas imágenes se hicieran conocidas a través de las redes sociales. fueron alrededor de 20 a 30 personas que llegaron hasta el frente del municipio y de manera pacífica se manifestaron contrarios a, por supuesto, el hecho que acaeció y que es básicamente que una autoridad haciendo uso de su poder abofetea a esta persona que estaba detenida a la espera además de que llegara Carabineros para tomar el procedimiento. Intentamos conversar durante esta mañana con el alcalde sin embargo se nos indicó que estaba en terreno. Él en todo caso grabó una declaración para ser presentada en los medios de comunicación, una declaración en la que en todo caso no acepta preguntas. Pasemos a revisarla precisamente. Claro, básicamente esto fue hace un mes atrás y un individuo estaba destruyendo la pileta de la plaza y fue llamado por los vecinos, Carabineros no acudió llamó a la municipalidad y fuimos a ver qué sucedía y al enfrentarlo parece que está drogado, volado porque pensaba que estaba sacando plantas de marihuana y estaba destruyendo la pileta y al estímulo de la palmada en la cara como que se ubicó, despertó, dijo no, no, no lo voy a hacer me dio la mano y se despidió de mí y es todo o sea, si quieren darle otro cari de que yo soy agresor y todo, nada, todo lo contrario actúe como cualquier sanfilipeño, quizás la calidad alcalde no pero como un sanfilipeño que estaba viendo cómo se destruye la pileta, absolutamente. Para intentar explicar de alguna manera esto, justificarlo también el equipo de comunicaciones de la municipalidad de San Felipe y quienes asesoran al alcalde subrogante Christian Bills conversaron con algunas de las personas que estaban ese día en el lugar nosotros también lo hicimos, pero esas declaraciones se las vamos a enseñar después ellos grabaron declaraciones de un comerciante que supuestamente también habría visto todo estas declaraciones también fueron entregadas a los medios de comunicación pero hay que aclarar que son declaraciones que fueron captadas por el equipo asesor del alcalde pasemos a revisarla Mira, más que nada te cuento que este video nosotros, el contexto en el que está lo encontramos fue por el hecho de que se muestra solamente un charchazo del alcalde y eso, nosotros explicarte que en ese día estábamos trabajando cuando llaman de afuera están haciendo tiras a la plaza, están haciendo tiras a la pileta y todo salimos a ver qué pasaba, hubo un hombre encaramado en la pileta tirando las piedras hacia abajo, destruyendo la pileta los chiquillos acá, los cuidadores de auto le iban a pegar le dije yo, chiquillos, no, no le peguen porque va a llamar a calabinero llamamos a calabinero, no vino nunca a calabinero después llamamos hacia la alcaldía y ahí es cuando no llegaban tampoco, nosotros lo pescábamos, lo sentábamos y ahí llega el alcalde y en ese contexto el hombre le tira unos manotazos al alcalde y ahí fue cuando el alcalde tomó la reacción a lo mejor, no sé, fue la reacción de él, ustedes verán bueno, actualmente en la plaza de armas de San Felipe se ha instalado una feria para ayudar a los comerciantes que se han visto golpeados por la pandemia bueno, precisamente fue una de estas comerciantes ambulantes la que captó las imágenes que se viralizaron el día de ayer ella nos señala que luego de haber viralizado finalmente este registro se le quitó el permiso que tenía como comerciante ambulante en la plaza nosotros pudimos conversar hoy durante esta mañana con ella por supuesto no justifica lo que ocurrió tampoco lo hacen la mayoría de los sanfelipeños con quienes pudimos conversar durante esta mañana tenemos declaraciones, como les decía, de esta casa noticias que fue la que pudo captar este momento que ocurrió hace un mes pero que finalmente fue viralizado el día de ayer ese día el individuo que estaba además rompiendo la pileta terminó detenido por carabineros revisemos lo que nos señalaba la casa noticias yo grabé el pedacito de dentro de la terraza que cuando se acerca el señor Toledo me dice no grabes más, no, no hay eso entonces le dije yo, no, pues le dije yo, es mi teléfono ese video yo lo grabé si pasó, el alcalde sí, le pegó fuerte los chachazos al argentino porque era un argentino ya, y incluso de eso, por yo grabar el video yo no lo subí yo tenía puesto en la terraza puesto, somos ambulantes que el señor Bill lo dio para trabajar ahí ayer a mí me echaron de ahí por el video, por grabar el video me quitaron la fuente de trabajo mía Mónica, el alcalde Christian Bills podría ser eventualmente sancionado por el estatuto funcionario esto siempre y cuando personal de la municipalidad como los concejales decidieran iniciar un sumario en su contra eventualmente también podrían hacerlo personas naturales o parlamentarios que quisieran de alguna manera también evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir y para eso tendría que finalmente colocarse una denuncia en el tribunal constitucional para solicitar por ejemplo la remoción de Christian Bills así como ocurrió con Patricio Freire por notable abandono de deberes Sí, yo creo que es importante que se tomen algunas medidas porque al final se trata de eso de la igualdad de trato también y de la dignidad de un vecino que en el contexto que sea hay tratos que no se justifican nomás o sea la explicación puede ser el contexto pero más que contexto un contexto no es lo mismo que una justificación y por lo tanto la verdad es que esto genera las desigualdades de trato finalmente generan mucha molestia mucha rabia en las personas y con justificadas razones así que ojalá que esto quede en algo más que una noticia y que haya alguna sanción muchas gracias Avelino